... Buenas tardes a todos, quería darle las gracias por... ...a ver, haber querido venir, a ver esta nueva andadura que tenemos en Tec Este. A mi lado izquierdo pues tenemos a nuestro amigo Alberto Bacallado... ...presidente y futuro candidato a la alcaldía. Y a mi lado derecho tenemos al secretario de Tesoría y Administración, Luis Van Der Guay. Quisiera comenzar con mi intervención destacando que Europeos por Canarias... ...reunimos ya personas de todas las edades, nacionalidades, colectivos y grupos sociales. Somos un partido joven y no solo por nuestra creación relativamente nueva... ...sino también porque muchos jóvenes han querido sumarse a una propuesta que creen que sí les representa. Personas que se inician en la vida política porque quieren trabajar en sus pueblos... ...y hasta ahora no han sido representados por ningún partido. Desde los primeros pasos de la creación de esta formación se constituyó formalmente ya hace más de un año. Hemos visto que somos muchas y muchas quienes estamos cansados de la vieja política. Vemos una distorsión de la vida cotidiana y queremos hacer un cambio y construir un nuevo futuro. En Europeos por Canarias creemos que el cambio debe empezar desde el municipalismo... ...y que tenemos que abordar los problemas y necesidades que afronta la ciudadanía. Cedo la palabra al candidato Porte Guéster, Alberto Jesús Bagallado Betancourt. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Geray. Muchas gracias amigos, familia, compañeros de profesión, refiriéndome a la abogacía, compañeros de partido. Muchas gracias también principalmente a uno de los candidatos que sabe lo que es sumergirse ya en este mundo... ...que es Carmelo. Gracias por venir y apoyarme, amigo mío, y compañero de partido. Gracias Antonio también. Vamos a ver una cosa. En primer lugar, habiéndoles agradecido a todos su asistencia, quiero darle las gracias a Europeos por Canarias. Estamos hablando de un partido nuevo, como ya ha dicho el compañero, de nueva creación. Estamos hablando de un partido que a mí sinceramente me ofrece muchas oportunidades. Yo les voy a ser sincero y perdonen si se ven un poco confusos, pero a mí no me gusta nada la política. Pero llegó una formación a la que conocimos en el punto de la cruz, con gente muy afable, gente muy competente, muy amable... ...y que nos dieron unos empujoncitos. Y esas personas son los miembros, entre ellos Geray, de Europeos por Canarias. Reconozco que los miedos se me quitaron, porque planteaban un proyecto, planteaban una idea de entrar en la política, que a mí me gustaba mucho. Yo como abogado siempre he tenido la idea, siempre he tenido la inquietud de entrar en el servicio público, no como funcionario. Porque no se me da sentarme 12 horas a estudiar para poder sacar una plaza y una oposición. Bueno, tampoco me gusta llegar a un parlamento, ni hacer vida política, pero sí me gusta formar parte de un partido como este... ...que me da la opción, me da la oportunidad de entrar en una institución como es el Ayuntamiento de Tegueste. Tegueste, no se engañen, tiene 11.000 y tantos habitantes, pero es un municipio de vital importancia. Es un municipio, en primer lugar, que además de no tener mar, está en el centro justo de la laguna. La laguna, como ustedes saben, fue capital de Canarias, por lo tanto es de vital importancia. Tegueste tiene una cultura vinícola, una cultura agrícola, Tegueste tiene una cultura ganadera, tiene una cultura de lucha canaria, de deportes y juegos tradicionales canarios, que tenemos que seguir intentando proteger y que los miembros que están ahora dentro del Ayuntamiento de Tegueste no lo destruyan. Y lo digo sin problema, se están cargando Tegueste, están destruyendo Tegueste. Arabes Europeos por Canarias se acaba de presentar aquí, los vamos a crear aquí. Arabes Europeos por Canarias va a entrar en las instituciones y a los que están ahora mismo aquí los vamos a echar, porque vamos a servir al ciudadano. Muchísimas gracias. Aplausos Nosotros tenemos pensado, en primer lugar, reducir el salario del alcalde, que creo que es el sexto o el octavo de España que más cobra en un pueblo de 11.000 habitantes. Y con esa reducción nosotros lo que queremos hacer es que, sobre todo a las señoras que han sido amas de casa, de Tegueste, que han sufrido violencia de género o que están en una situación de riesgo de exclusión social, las vamos a ayudar con una paga de más de 700 euros. Y los números dan, ya está calculado. ¡Gracias!